Yo vine a esta empresa a trabajar en 1995, comencé como locutor en el turno de la noche en La Buenísima, era una radio en la frecuencia 107.7 que hoy es La Fuego, lo hacía en la noche porque en el día trabajaba como reportero de otro canal de televisión, luego me incorporé a Radio Corazón como locutor y luego fui ascendido a jefe del sistema de radiodepartamentales. He crecido junto a este grupo a lo largo de los años hasta llegar a convertirme en el director del proyecto periodístico más grande e importante de El Salvador. Noticieros Megavisión, sin duda, Megavisión es mi orgullo.